12 familias de la congregación han sido bendecidas en febrero, marzo y abril con el programa Entre Hermanos nos echamos la mano, el Banco de Alimentos de la Frater. Gracias a la generosidad de los que han participado pudimos apoyar a 41 personas entregándoles alimentos en abundancia, implementos de higiene personal y mucho más. También apoyamos al Ministerio El Bus de la Vida que viajaron a Petén y allí en el municipio de Poptún visitaron varias aldeas llevándoles alimentos, implementos de higiene y mucho más. En total entregamos 194 libras de azúcar, 160 libras de arroz, 121 litros de aceite, 87 libras de frijol y mucho más. El llamado es para que sigamos aportando, sigamos trayendo de la abundancia que el Señor nos permite tener para que de esa manera sigamos proclamando a Jesús para transformar nuestra nación. ¡Gracias! 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 Gracias.